Mi nombre es Martina Fernández, soy profesora de inglés del Colegio Santa María Hermanos Maristas y participé del programa Teaching Excellence and Achievement del gobierno de Estados Unidos. Desarrollé un proyecto para trabajar con jóvenes de primer año del liceo en donde el objetivo era poder conceptualizar con ellos sobre diferentes aspectos de violencia de género, especialmente lo que llamamos violencia simbólica, que hace referencia a esos conceptos o estereotipos que están siempre presentes en nuestras vidas y nosotros no los vemos justamente porque están todo el tiempo ahí. Hicimos esta exhibición en el Centro Cultural Las Heras, que fue un espacio seguido por el Centro Comunal Nº 4 de la Intendencia de Montevideo. Los chiquines mostraron el trabajo que hicieron a lo largo de todo el año, con una breve descripción de qué era para ellos lo que querían mostrar en función de estos estereotipos de género que en general nosotros no los vemos. Jamás imaginé que el proyecto iba a tener este impacto en los chiquines. Ellos ahora están todo el tiempo viendo Symbolic Gender Violence en todos lados y mismo ellos vienen y me dicen, profe, me cambiaste la vida, ahora no puedo pararte de pensar en esto. Y era un poco la idea, ¿no? Como no sobresugestionarlos, pero sí generar esa lucecita de alarma y justamente poder generar ese cambio en el hoy y que mis estudiantes, hopefully, el día de mañana sean como ciudadanos responsables y críticos que luchen todos los días por generar una sociedad más justa.